¿Qué es el Departamento de la Filosofía de la Universidad del Valle? Estamos con Praxis Filosófica, la revista de filosofía del Departamento de la Filosofía de la Universidad del Valle y que publica diferentes artículos viniendo de horizontes muy diversos en temas investigativos muy recientes. Este cuestionamiento crítico de la filosofía tiene ya una historia importantísima dentro del departamento y fuera del departamento y consultar esta revista es la posibilidad de abrirse no solamente a la disciplina inquietante que es la filosofía sino también abrirse a la creatividad filosófica en Colombia y fuera de Colombia de cara a otras prestigiosas universidades y otros departamentos. Diferentes temas muy antiguos pero siempre actuales y diferentes tendencias de la filosofía que revelan la investigación en curso dentro del medio latinoamericano pero desborda también el medio latinoamericano. Hay que decir que el auge de la revista permite también que se publique no solamente en español sino en francés, en inglés, en italiano, en portugués y en alemán artículos que dan cuenta de intereses investigativos novedosos de autores o obras poco conocidas o al contrario que regresan sobre una problemática filosófica para mostrar otras posibilidades, hipótesis o metodologías. La importancia de esta revista tiene que ver también con lo que es la misma disciplina filosófica. La filosofía sabemos que es un deseo de algo que no posee, la sabiduría, es una apetencia, un amor y esa apetencia, ese amor implica obviamente que la filosofía no tiene un objeto predeterminado desde su origen griego y su despliego inquietante con la figura de Sócrates hasta hoy en día traspasando las fronteras y los océanos. Estamos en busca de resolver preguntas muy antiguas. La resolución de esas preguntas no siempre es de última importancia en el sentido de que hubiera un punto fijo sino que siempre es un cuestionamiento crítico, una distancia crítica en relación con el pasado, con el presente y abriéndose al porvenir.